Tres payasos llegan a la tierra para, entre peripecias, acrobacias y reflexiones, devolverle los colores a un mundo gris. La puesta en escena, con guión y dirección de Ernesto Parra, se presentará en los próximos días en Caracas, capital de Venezuela, para mostrar las esencias de un grupo que defiende a prueba de talento las técnicas del clown. Gianni Gómez, Alec Batista y Leider Puig dan vida a Puchunga, Carambola y Lele, personajes que buscan las cuatro estaciones de la naturaleza para evitar que el universo se pierda en las tinieblas. En la obra los tres actores despliegan todo su talento, divierten pero también educan porque nadie sabe los colores que tiene hasta que los pierde. Gris, pieza merecedora del Premio Villanueva de la Crítica, es un canto a la vida, una obra que, aunque se narra con pocos recursos escenográficos, muestra la grandeza de los colores que lleva por dentro. Sin dudas, la puesta en escena robará emociones y aplausos también en Venezuela, ese país hermano donde la cultura cubana ha llegado para irradiar toda su luz. Gianni López Brito, LTV Noticias.